bueno aquí estamos con este vídeo para contarte una de las historias más increíbles de navegantes que puedas conocer te voy a hablar de la historia de andrés del planeta que llevó a cabo el torna viaje y tú me dirás que es eso del torna viaje pues es que llevó a término la primera globalización y tú dirás me queda como estaba no entendido ni que es torna viaje ni qué significa eso que quieres decir de la primera globalización bueno pues fue la primera persona que hizo pequeño el mundo que puso en conexión europa con américa con asia fue la persona digamos que promovió el comercio entre todos los países entre todas las naciones de aquella época el caso es que esta historia comienza hace siglos comienza cuando se empezó a comerciar con las especias y qué son eso de las especias mira las especias son semillas plantas raíces de árboles que crecían en unas islas de asia que son las islas molucas ahora se llaman así antes se llamaban las islas de las especias y allí sacaban ese producto que servía para condimentar la comida para hacer más rico cualquier plato porque porque por un lado no había frigoríficos y estos productos permitían una mejor conservación de la comida y por otro lado pues para darle un realce a ese sabor que tiene cualquier comida que te pueda gustar el caso es que se empezaron a vender y los primeros beneficiados son los países de las naciones los imperios de asia pero con el tiempo esto llegó a europa un gran propulsor de ello fue marco polo que gracias a sus viajes pues trajo entre otras muchas cosas especias y se hicieron famosas en europa y se hicieron muy valiosas porque digamos que se hicieron moneda de cambio tú con un puñadito de especias podías comprar por ejemplo una mansión en londres o con un saquito de un kilo de pimienta o de clavo de nuez moscada pues podías pagar todos los gastos de una familia a lo largo de toda su vida o sea que era un bien muy preciado no solamente algo culinario bueno qué ocurrió pues que muchos países intentaron buscar rutas para llegar a esas islas para no tener que recorrer europa y asia hasta llegar allí y para no tener que comerciar llegamos con los árabes que se hicieron dueños de la ruta de la seda y de este comercio entonces los portugueses en el siglo 15 encontrar la manera de ir digamos por áfrica navegando por sudáfrica llegaban hasta asia y allí comerciaban con las especias y de hecho se convirtieron en una potencia comercial de venta de especias en europa pero este afán de conseguir las especias era como el afán de conseguir oro como un tesoro pues empezó españa también a participar de él y un protagonista muy conocido por otra hazaña en realidad no quería esa hazaña quería encontrar las y las especias pero lo que se encontró es con américa estamos hablando de colon colon cuando iba a américa no iba a américa iba como sabéis a las indias en concreto iba a las islas de las especias para traer este bien tan preciado y se encontró con un continente y digamos que eso le distrajo a españa hasta que en el año 1519 magallanes y el canon pues descubren un estrecho por sudamérica para cruzar del océano atlántico al pacífico y llegar a las islas de especias que ocurrió pues que no encontraron la ruta para volver y estuvieron que verse obligados a dar la primera vuelta al mundo de tal manera que en realidad ellos no buscaban dar la primera vuelta al mundo como algunos piensan sino que lo que buscaban eran esas especias y cuando encontraron no pudieron volver por donde habían venido fue luego con el paso del tiempo urdaneta otro navegante y que descubrió la manera de volver por el pacífico pero digamos que ese secreto se lo llevo y lo guardo porque cuando llegó a españa de vuelta tuvo una llamada de dios para hacerse religioso para retirarse el mundo a rezar y llevar una vida contemplativa entonces fue a américa a méxico y se hizo religioso pero el emperador carlos primero españa y quinto alemania le pidió que saliera el convento con legazpi para que mostrara el camino para volver desde las islas de las especias hasta américa y a su vez después hasta europa y así lo hizo viajó por el océano pacífico y llegó hasta las de las especias y allí digamos que reveló que la ruta era navegar hacia el norte de japón y ahí cogía en la corriente del curosivo o del curosío y viajabas haciendo una gran curva hasta méxico y en méxico cogías una diligencia cruzabas el continente y al otro lado cogías un barco y viajabas por el océano atlántico hasta españa bueno pues esta ruta con el tiempo se llamó la ruta del galeón de manila que era una ruta que se hacía dos veces al año y se hizo durado durante 200 años y permitía digamos llevar pues todo tipo de cosas desde asia hasta europa pasando por américa digamos que lo que se llamó pues la primera globalización no hemos dicho antes hicimos que el mundo fuera más pequeño hicimos que todos participamos las cosas buenas que teníamos en cada continente entonces digamos que urdaneta es un personaje muy interesante y muy desconocido bueno pues para que conozcas tú esta historia tus hijos tus hijas tus nietos tus nietas tus amigos tus familiares he escrito este libro que se llama el secreto de urdaneta y las islas de las especias espero que te guste espero que te lo leas espero que lo compres pero que espero también que después lo pases a tus hijos a tus nietos a tus familiares para que disfruten de esta historia su libro de puerto donde te cuento todas estas historias de marco polo de magallanes de colón y de ordoneta donde conseguir el libro bueno pues lo puedes conseguir en muchos sitios como en la casa del libro en librerías troa como la de neblí en madrid en la librería o papelería beca de vallecas en la afnac en amazon pues si lo prefieres ahora en mayo en la feria del libro de madrid espero que te compres el libro y que disfrutes con él